No, 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 no. Bueno, voy a ver, que tengo por ahí de trabajo. Vamos a ver. Senta, uh, senta. Senta, coño. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¿Pero es esto qué? ¿Dios santo? ¿Esto qué es? ¿Mi hija de santo de amor hermoso? ¡Uy! 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 Esto, YouTube no lo puede permitir. ¡Uy! 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 ¡Qué barbaridad lo que esto coge! Esto lo voy a solucionar yo ahora mismo. Yo ahora mismo lo voy a solucionar. Vamos, trae el teléfono pa' acá. Trae el teléfono pa' acá. Ese miserable. Vamos a ver. Vamos a ver ese miserable. Me cago en la madre que no... ¡Ya! ¡Yo maya! ¡Ya! ¡Coño el teléfono! Buenas tardes. ¿Es Cacatros? ¿Cacatros? 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 ¿Es usted verdad? Sí. Que me cago en el de su vídeo. Y parece ser que usted se está cachondeando de... Ah, hostia, con la... con la inmersión, ¿verdad? Lo estoy viendo ahora mismo en este vídeo. ¿Lo qué? ¿Eso no se puede hacer? ¿Cachondearse de un youtuber? ¿Dónde ha visto usted, Uysef? Eso. ¿Cachondearse de un youtuber? ¿Eso no se puede hacer? ¡Bórrelo inmediatamente! ¡Bórrelo! ¿No lo borra? Ah, que ya lo ha borrado. Muy bien. ¿Ves? ¿Lo ha borrado? Sí, lo borro, sí. Bueno... Así me gusta que sea usted oy diente, ¿eh? Luego ya su familia, sus seres queridos, puede decirle, yo qué sé, que esto lo ha hecho porque su jefe, su trabajo, le ha mandado a usted que lo borre. Pero no, no, ¿eh? Que sea la última vez, ¿eh? Que sea la última vez que se mete a usted con la depresión, ¿eh? Un beso a su novia, ¿eh? Un beso. Muy fuerte. ¿Dónde se deje? Sí, vamos. ¡Hala! Ya estamos ya. ¡Hoya! Teléfono. Vamos, ¿dónde se ha visto usted, hombre? ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿Que se mete un youtuber con otro? ¿Dónde se ha visto eso? Venga, vamos a trabajar más. ¡Lalalalalalalalalala!